Cantaba la flor de Dalí, alegre estaba en el microte Iba entendiendo las tirapas, va a cansar a Arimando López El que bajaba a las naves, con distintos horizontes No le faltaba el viñete, al rayo de Sinaloa Los de Morel de su mirada, al amor de Sollatita Apreciado por los grandes, y galán de las artistas Oiga compadre Medina, ropa de su celular Que el domingo bajo nave, en el desierto de Alcalá Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar El rayo cayó en Tijuana, a tiros en los asesinaros Al padre los secuestraron La perra andaba muy brava Al otro hermano mataron Allá por el bárbaro de la cara Contra el balazo de Supe, terminaron aquel baile El rayito cayó herido, no se pudo remediar El rayito cayó en Tijuana, a tiros en Tijuana, a tiros en Tijuana